Y que venga el sabor Con el grupo Y gózalo Jesús Giovanni El famosísimo Snoopylandia Y los empresarios De los éxitos Sabor Y que venga la cumbia Y báilalo Agustín Flores Y los padrinos De la cumbia Y que venga ese sabor Y suena bonito Y dice Y dice Y la famosísima Susana Salas En el Bronx Nueva York Hoy ya Y el Scrappy, Luis Marín, y los impresionantes del sabor. ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa!